Yo soy Pichu Yo soy Pichu Hola amiguetes Estoy harto de estar todo el día en casa Supongo que igual que todos vosotros Me gustaría salir a la calle a dar una vuelta y jugar con mis amigos Pero sobre todo, ir a tomarme un helado gigante de galletitas Mmm, que rico Se me ha ocurrido una idea Ahora que no hay nadie vigilándome, podría ir a dar una vuelta Y volver antes de que mami se dé cuenta A ver... Nadie por aquí Nadie por allá Soy Pichu el escapista Mirad chicos Esta es mi heladería favorita Esta es mi heladería favorita Pero que pasa Esta cerrada Y ahora, donde me tomo mi heladito de galletas Voy a ver por si la tienda de galletas esta abierta Pero también está cerrada Jo, con lo que me gusta poder comer unas galletitas de huesitos Además, no veo a nadie en la calle Pero donde se ha metido todo el mundo Soy el único perrito que hay paseando por aquí Y ahora, ¿qué puedo hacer aquí sin nadie con quien jugar? ¡Qué rollo! Podría ir a dar un paseo Y descubrir nuevos lugares sin que nadie se dé cuenta Y volver antes de que mami me descubra Este es un camino por el que no he ido nunca ¿Hacia dónde me llevará? Chicos ¿Será muy peligrosa hacer esta travesura? ¡Anda! ¡Si es un bosque! ¿Habrá animalitos con los que jugar? ¡Uf! Hace un poco de frío Y se está haciendo de noche Debería volver antes de que oscurezca Pero este bosque parece tan chuli Que tengo que entrar a investigar ¿Qué son esos sonidos? ¿Será una lechuza? ¿Un búho? ¡No! ¡Un unicornio mágico! ¡Y si es una bruja! ¡No, Pichu! ¡No pienses esas cosas que te asustan! ¡Ahora nieva! ¡Es nieve! ¡Jo! ¡Me he metido en un bosque mágico! ¡No debería haber salido de casa! ¡Quiero volver! Chicos Si me queréis ayudar a llegar a casa Decídmelo en mi Instagram TikTok O Facebook ¡No olvidéis suscribiros! Y si os ha gustado el vídeo ¡No olvidéis darle a la manita! ¡Ya veréis mi continuación! ¡Me ha encantado estar con vosotros! ¡Wow! ¡Wow!